Le faltan horas ardillas para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las venas para aguantar lo que sentimos Y más sueños en la tierra para a la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte de esto que hoy está sucediendo Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Venía, venía bendita del poderoso divino Consentimiento, échale Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Venía, venía bendita del poderoso divino ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina